¿Qué es la presión con la que puedes jugar? Pero simplemente con mantener el espíritu que hemos mantenido desde todos los partidos y el colectivo que se ha visto, estaría súper contento de que eso sucediera en el primer partido. Bueno, sin duda el poder contar con una plantilla convencionada desde el principio sin ninguna sorpresa antes de empezar a entrenar, que malgradamente, excepto Raúl, que tuvo que venir antes de tiempo porque eliminaron con la selección, pues hemos tenido todos casi seis semanas y hemos podido tener una pretemporada normal en cuanto a que nos ha gustado hacer siete semanas y hemos podido hacerlas, y que sobre todo todos los jugadores que ha fichado el GBC quieren jugar en el GBC y no son jugadores que hasta el último momento han esperado encontrar un sitio porque no tenían ninguno y han recalado en el GBC como su última opción. Y esto se ha notado en las ganas e ilusión que tienen todos, no solo con el equipo, sino con el club y también por esta gran ciudad como San Sebastián. Bueno, la verdad es que la idea que yo tengo del año pasado es, la he definido un poco como un drama que vivimos aquí, pero es verdad que lo único que es algo en cuanto a sorpresa para mí una temporada tan difícil como la anterior, pues fue que hubo mucha gente que no se desenganchó hasta el final, el último partido en casa contra el Barcelona, y perderlo de una manera que resume un poco como fue la anterior campaña, y que hubiera gente esperando a que la plantilla volviera a salir para agradecer el esfuerzo de muchos cuantos que habían estado con un compromiso latente durante todo el año, pues eso fue gratificante. Lo que sí es verdad, yo creo que lo que ilusiona a la gente es un proyecto serio en cuanto a que no haya cosas extradeportivas, digamos, que impurguen la dinámica del equipo. La temporada ha sido así y la gente se ha enganchado, está claro que ganan todos los partidos, excepto el primero contra Po también ayuda, pero todo el mundo sabemos que esa realidad es importante para hacer equipo y para enganchar, pero no es la realidad que te vas a encontrar luego porque hay muchos factores que jugar, ¿no? Pero sí que es verdad que sentimos que la gente está con nosotros y enganchada y nos alegramos mucho mal. Pues es una situación colectiva, diría yo, una situación en la que cada compañero del equipo que tenemos, tanto del grupo técnico como del club, como del equipo deportivo, siempre lo que está haciendo el otro y esto en el año pasado no pasó nada más que en dos meses, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden venir situaciones adversas y seguro que van a venir en un entrenamiento, en un partido durante la temporada y creo que estamos más capacitados para afrontarlas porque cada uno siente lo que el al lado está haciendo por él. Entonces comentábamos en un último partido de EGEA, que vamos con la calle Tragoza, que el resumen para nosotros en el vestuario es que éramos un equipo baloncesto, un equipo en letras mayúsculas, ¿no? Y que esperábamos que esto nos ayudáramos a ganar los máximos partidos posibles porque si en un equipo no es suficiente, pero sí que tienes unas bases para poder competir mucho mejor. Sí, claro, es muy importante, ¿no? Yo creo que aquí los veteranos, hablando como, primero veteranos como gente que conoce la liga y luego veteranos como gente que ha vivido muchas experiencias durante su carrera deportiva, ¿no? Pueden influir en la calma, pero en el no descanso de lo que les ha costado llegar hasta aquí, ¿no? Porque hay muchos veteranos, por ejemplo, que tienen 30, 31, 28 años, que han llegado a su meta en este momento, que han llegado a jugar en la Liga Andesa ahora, después de, algunos dejaron el baloncesto, porque se han cuatro años, algunos militar en todas las categorías de la federación y en algunas fuera que es difícil luchar en ellas, ¿no? Y ahora están aquí. Entonces esa veteranía va mezclada con ilusión dentro de ellos, ¿no? Y entonces hace ver a los jóvenes lo que cuesta llegar a conseguir una meta y lo que sigue costando mantenerla, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia de ellos nos va a servir de mucho, pero el impulso que tienen los de atrás también, ¿eh? Porque cuando el veterano en algún momento puede sufrir por su estado físico, por los años que lleva jugando, que de momento no ha pasado, algún bajón en su ánimo, el que viene detrás, es cierto que este año no le dejaría ni un segundo para respirar. Hablo de Hanley, hablo de Miquel Motos, de Jurel Rezola, de Ragneto, de Asalid, de Oroz, de Huskic. Estos jugadores no permiten ni un día de descanso en cuanto a ilusión y eso lo generan a los demás. Bueno, eso es muy difícil, ¿no? Y yo creo que adivinarlo es casi imposible. Lo que sí, la Liga está claro que tiene un nivel, yo creo, más alto este año porque los dos grandes, pues está claro que han hecho apuestas muy importantes por ser grandes, no aquí solos, sino en Europa. Hay equipos que se han reforzado hoy y que siguen haciendo una apuesta grande por entrar dentro de ese grupo de elegidos de jugar en Europa, ¿no? Como es Valencia, como es Unicaja, como es Vascoña y otros que están en una situación, yo creo, que estaba en una situación intermedia, pues el mercado les ha propiciado poder fichar jugadores que yo creo que les van a dar un salto de calidad. Y luego estamos otros equipos, pues que hablando de nosotros mismos, pues que hemos intentado no fichar, obviamente, solo por nombres, porque yo creo que es una pérdida de tiempo en este momento para nosotros, sino fichar gente ilusionada que quiera jugar y demostrar cosas en la Liga. Entonces, yo creo que nosotros tenemos más hambre que muchos, pero tenemos que demostrar la hambre porque algunos de nuestros jugadores el año pasado tuvieron una buena temporada, otros nunca han jugado en esta categoría, y otros son jóvenes que intentan mejorar en el lujo, entonces yo creo que esa ilusión y esa mezcla pueden colocarnos donde nosotros queramos, pero dependemos de los rivales, dependemos de circunstancias, que es difícil adivinar, ¿no? Pero no renunciar a nada es lo mejor que podemos evitar, a decir, que no renunciar a nada en cada acción de cada partido. Bueno, pues es un equipo sobre todo ilusionante, yo creo que es un equipo que ha mezclado también un poco de veteranía en algunos jugadores. La veteranía yo creo que no la defino como la edad, sino la defino por la experiencia que tú puedes tener en la categoría y la experiencia dentro de un club y con un mismo entrenador. Nos reúnen estas características a varios jugadores de este equipo y ha metido también juventud en cuanto a proyectos, ilusión, y yo creo que eso se nota en su juego. Es un equipo que no renuncia a nada, que tiene ese peligro, que en cualquier momento puede tirar, que en cualquier momento puede correr, y que te está exigiendo en cada momento una situación de alerta, ¿no? Entonces es un equipo peligroso, como lo son todos, pero este por estas circunstancias de cosas que tú no dominas muy bien, ¿no? Porque ellos pueden hacer cualquier cosa en los primeros 5 segundos de cada ataque. Se va a encontrar, yo creo que algo, en principio, muy diferente a lo anterior y quizá parecido a hace dos años en cuanto a que cada jugador que va a ver en la pista tiene un rostro, tiene una cara, digamos, de ilusión o de alegría que es difícil no engancharte a ella. Es lo que me está pasando a mí, que no sé si ellos van a transmitir esto en un partido oficial, pero es lo que me pasa a mí cada día, que no encuentran nada. Yo veo en ellos unas ganas de mejorar, unas ganas de que saben que nosotros tenemos un nivel medio-bajo en muchas cosas, pero tenemos en algunas cosas un nivel muy alto y es lo que quieren explotar ellos, ¿no? Entonces, creo que van a encontrarse una situación de cuando haya un problema de una unión grupal muy fuerte y esto va a enganchar a todos, ¿no? A mí me engancha, al cuerpo técnico le ha enganchado, a la directiva le ha enganchado y entonces queremos transmitir esta energía como club y como equipo para todos los aficionados, ¿no? Y esperemos que se diviertan. Para mí lo más importante que he vivido aquí en Ipúzcoa es que yo he perdido partidos, muchos en una temporada y menos en otra, pero en una de ellas cuando los perdía la gente se iba satisfecha de lo que había visto, ¿no? Y esto es lo más importante, que identifiquemos el baloncesto y la lucha del equipo con lo que quiere ver la gente.